Y escuchen esto, Arequipes con hongos y otros productos vencidos incautaron las autoridades a vendedores informales en el sistema Transmilenio. Los operativos para recuperar el espacio público en estaciones y portales pues van a continuar. Este año ya se han decomisado 116 mil productos. Alimentos vencidos y hasta en descomposición se comercializan en el sistema Transmilenio. Hemos incautado más de 116 mil productos individuales, perecederos y no perecederos, en los 390 operativos que se han realizado en el transcurso del año. Los operativos en estaciones y portales continúan, pero parecen insuficientes para controlar la venta informal en el sistema. Los puntos de mayor afluencia son los portales, especialmente los portales del sur, las estaciones de Ricaute y Jiménez y algunas estaciones de la autopista norte. Los vendedores informales se han convertido en un problema para el sistema, que se fortalece en la medida en que los usuarios les compran. Yo opino que eso no debería uno comprarlos porque están de muy mala calidad. ¿Usted a veces ha comprado? Pero de esto así no, por ahí a veces cositas como que no son de comer. Yo soy una de las personas que nunca en un bus recibo nada, porque cuántas manos no cogen esos productos contaminados, cuánta gente no se lava las manos, en ningún momento se lava la mano ni tiene la precaución. El llamado es a quienes usan el sistema Transmilenio para que no compren este tipo de productos. De hacerlo puede estar poniendo en riesgo su salud. Gracias por ver el video.